Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día estamos aquí para mostrarles la nueva CELTOS 2024. Acompáñenme por favor. Muy bien, acá tenemos la nueva CELTOS 2024 que en esta oportunidad está llegando con 6 bolsas de aire, asistente de pendiente y asistente de derrape. El motor 1.6 centímetros cúbicos, viene con aire acondicionado, sistemas de frenos ABS, EBD y dirección electrónica. En la parte posterior contamos con una maletera de 437 litros de capacidad con una llanta de repuesto de la misma dimensión del aro original. Viene con su cobertor y los asientos son abatibles hacia la parte delantera. Cuenta con luces halógenas tanto en la parte delantera como en la parte posterior. Contamos con una pantalla Android Apple Car, tiene su cámara de retroceso con sensor de retroceso incluido. Aire acondicionado tanto en la parte delantera como en la parte posterior. Y también tenemos el timón electrónicamente asistido que a su vez es abatible tanto en altura como en profundidad. En esta oportunidad estamos en una unidad con caja automática. A su vez también tenemos caja mecánica y también quiero comentarles que tenemos en la versión One, la versión Plus, la versión Sport y la versión Bitone. Como verán, todas nuestras versiones cuentan con aros de aleación 17 pulgadas. ¿Qué esperas para adquirir tu CELTOS 2024? Te esperamos acá en la tienda de Motomol que está ubicada en Avenida Pizarro 162 Poco Arpata como referencia frente al Reservorio de Guardia Civil costado de la SUNAT. Mi nombre es Alberto Miranda Mesías, mi teléfono es el 98-725-01. Te esperamos.